ACA PRODUCCIONES Los que escucharán a continuación De la flota de la cabeza Porque esto Solo pa' valientes Ja, ja Yo soy como el toro Yo defiendo en do lo que creo Debatiendo mago el fuerte En mi zona de confort Cuando me callan la boca Eso no sube a Youtube Son buenos sacando textos Para fuera de contexto Yo no debato con nadie Porque yo no estoy pa' eso No estudiaba ni en la escuela Menos sé de teología Yo no vivo de la movie Llámese la trilogía Así gracias te doy Madrid Por dejar tu sal por Dios Pero no te adoraré Solo al Hijo de Dios Dirá el libro de Juan Que dice 14.6 Él dijo soy el camino La verdad y la vida Yo no veo que me diga Es el Papa y María Nadie perdona pecados En un cuarto de madera Menos bajar la sotana La noticia otro menor Le confieso mis pecados Al Señor Si cada día Mi madre es la Teresa Nunca será la María Guacho yo no callaré Aunque mucho le moleste Soy del norte Coreanito El rapero oriental Lamentable evangelio Está dividido en dos Por un lado que predican la verdad y salvación Por el otro solo plata Dinero condenación Si tú quieres más con Dios Ya levanta este sobre Si quieres ser bautizado Son 500 pesos más Unas labias Tienen mucho Para hacerte quedar mal Otros que gritan ladrón Todos roban al Señor Dame más en ese sobre O al infierno Tú te vas Usa el claro Dios me dijo Siempre pa' profetizar Son mangas de sinvergüenza Así no se va a quedar Dios me dijo Que me diera 5 mil pa' bendición Si no quieres Que tu fría Hoy se vayas Pa'l infierno Porque te engañan Tu esposa Si das poco En el tiempo Dios me dijo Que me diera La platita Que se dobla Diosito Quiere billetes Él rechaza Las monedas Él no quiere Porquería Que tú das Que titinea Guacho yo no callaré Aunque mucho Le moleste Soy del norte El coreanito El rapero oriental Guacho yo no callaré Aunque mucho Le moleste Soy del norte El coreanito El rapero oriental Guacho yo no callaré Aunque mucho Le moleste Soy del norte El coreanito El rapero oriental Guacho yo no callaré Aunque mucho Le moleste Soy del norte El coreanito El rapero oriental Muchas sectas que predican sobre Dios que es mujer O del Espíritu Santo que es una sexy mujer Hay de todo madre mía en la viña del señor Muchos quieren que yo calle pero yo no callaré Otros que venden terreno en el cielo resacao Alquilan apartamento, buen living y comedor Con piscina, terraza muy cerquita del señor Aprovecha 10% de descuentos y por hoy El diablito es un genio, es un capo pa' engañar Hace aparecer carita en un árbol cualquier cosa Las personas ya se ciegan en la cara del señor Yo te adoro, yo te adoro, es el árbol milagroso Hoy te ofrendo por mi padre, por mi madre, por mi esposo Luego está el aprovechado que te vendo una foto Con el árbol y un rezo, es el árbol milagrito Tenemos agua bendita, siempre cito la botella Guacho yo no callaré, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callaré, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callaré, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callaré, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Salta muerte bendecida, palama rimas de amor Llévate un gauchito gil, y ya no seas un gil Tengo calzones ungidos, el esposo ya feliz Vela del santo goreano, buenos memes pa' tu inicio Nuestras líneas saturadas, pero ya me llame ya Valgoreano me ha bajado, quiere tener relación Me dijo que me dieras una ofrenda de diez mil Una caña y un vinito, vela roja, buen amarre Esa rubiata marea, solo pásame las fotos Te venden entradas, cielos firmadas por el señor Limpieza espiritual, con el corea de Django Tiro cartaleo, carta escucho conversación Claro que me odiarán, porque canto diferente Claro puse coreanito, pa' no poner otro nombre Si Dios usa, hay quien menos esperaba No te asombre, ja, si, no te asombre Guacho yo no callare, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callare, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callare, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callare, aunque mucho le moleste Soy del norte, el coreanito es rapero oriental Guacho yo no callare, aunque mucho le moleste Un rapero diferente, que salga al sitio y compay Yo no callare, porque se refiero en la presión Que salga al sitio de ajánito de ajánito de ajánito Gracias.